El Ministerio de Sanidad ha notificado este martes 16.402 nuevos contagios y ha sumado 766 fallecidos al recuento oficial. Es la mayor cifra de muertos en un día de la tercera ola. Con estos nuevos contagios, España ha superado los 3 millones de contagios de COVID y más de 63.000 personas han fallecido desde el comienzo de la pandemia en el país, según los datos oficiales que facilita Sanidad. En España ya se han infectado del coronavirus desde que comenzó la pandemia más de 3 millones de personas, de las cuales 7.162 han sido diagnosticadas en las últimas 24 horas. Esto supone 16.402 casos más de los notificados el lunes por el Ministerio de Sanidad. Asimismo, y según el informe publicado este martes por el departamento que dirige Carolina Darias, la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días sigue reduciéndose, situándose en los 630 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 667,33 notificados ayer. Respecto a los fallecidos por COVID-19, este martes se han notificado 766 más. Esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España se eleve a las 63.061 personas. En la actualidad hay 26.101 pacientes ingresados por COVID-19 en toda España y 4.594 en una UCI, si bien en las últimas 24 horas se han producido 2.218 ingresos y 3.495 altas. La tasa de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 20,41% y en las UCI en el 42,28%. Gracias por ver el video.